La sabiduría de la naturaleza está en las plantas. El consumo de productos naturales se constituye en un estilo de vida en los actuales momentos. Se conocen más de 2.000 plantas medicinales, aunque el número de vegetales en la naturaleza es mucho mayor, habiéndose de realizar aún muchos estudios acerca de nuevas plantas y de sus propiedades. El concepto de plantas medicinales agrupa todos los vegetales que cubren la superficie de nuestro planeta, hierbas, arbustos o árboles. Estas plantas han estado a disposición de la humanidad a lo largo de los años, poniendo a nuestro alcance sus propiedades. Todos los preparados de plantas que encontramos provienen de una mezcla de conocimientos transmitidos por la experiencia de generaciones anteriores. Esta es Ávila, esta es agua de bordo, maestro. ¿Qué estás preparando, amigo? Bueno, ahorita estamos preparando un agua de suclamante para los riñones, para el hígado, para la próstata, para desclamar el colon, para disminuir el colesterol, todo eso. Bueno, el que estamos sacando en este momento es agua de linaza con todo lo que es frutos naturales, nada más, con hojita de bordo, todo eso. ¿Qué ingredientes utiliza usted para este jugo? Bueno, estos, los principales, sábila. Tenemos linaza, por ejemplo, ya los que le vamos a complementar es la maca, estos boldo, miel de abeja, algarrobina. Le complementamos, si usted quiere, de repente, ya para hacerle más reforzado, ahí sí le podemos poner esto con cualquier tipo de jarabe o con cualquier tipo de pastilla que usted desee. ¿Cuánto vale más o menos un vasito de estos jugos? El vaso, esto, normal, vale 50 centavitos. Si usted quiere, ya para reforzarle más, ahí vale un dólar o dólar y medio con cualquier tipo de vitamina, ya sea para el hígado, caloriciones, o esto también para el cerebro o un multivitamínico, ahí con eso ya se va complementando más, que es vitamina para el cerebro. ¿Se me entiende? ¿Cuántos jugos vendes al día tú? Según. Según que sea, que sea el día. Hay días que me vendo de 100 a 120 y hay días de 80. ¿Se me entiende? ¿Qué tal está el sabor? Muy bueno. ¿A qué sabe? Sabe, como a canela. Es dulce de arriba, huevo. Gozar de una excelente salud es una de nuestras prioridades, siendo necesario buena alimentación y ejercicio moderado. Los productos elaborados con ingredientes naturales son mejor asimilados por el organismo, ayudando así a preservar la salud. Claro, hay pastillas para el hígado, para los riñones, para el colon, enfermedades de la mujer, uñegato, para la próstata, para todo tipo de enfermedad hay pastillas. Aquí en Chones la gente más, ¿qué más pide? Bueno, aquí en Chones mayormente lo que se vende es para la próstata, para el hígado y para los riñones y para el colesterol. Eso es lo que se vende mayormente aquí en Chones. ¿Qué jugos prepara usted para esa enfermedad? Bueno, lo mismo, sino que ahí le complementamos más sea con pastillas o con caráver, qué sé yo, pero ahí más va reforzado. Ahí está, y para el señor. Ya, espérate, ahorita. ¿Cuántos jugos usted se tomó este diario? Por uno. Diario. ¡Felic может ser el Mario! ¡ zdjęer! Estáısı. ¡D scriveré달�词 en Clicyberdroja! ¡D succese! Gracias.